Bienvenidos. Seguramente ya te has dado cuenta que vivimos en un mundo repleto de aflicción y tal vez tú estás pasando por algún momento difícil en el que está siendo exigida tu fe y tu templanza. Seguramente esta palabra traerá orientación de Dios para alinear tu vida en dirección a la bendición que Dios tiene preparada para ti, aunque estemos viviendo en medio de un mundo de aflicción. Recuerda que estuvimos estudiando el proceso de la redención y aprendimos que la redención tiene estas etapas, la etapa de la justificación, que es la obra que hace Cristo para limpiarnos de los pecados. Es la obra de Cristo para atraernos a su cruz, para salvarnos con su sangre derramada para redención de nuestros pecados. Esa es la etapa de la justificación y es un momento, el momento en que reconoces a Jesucristo como el Rey y Señor de tu vida, te rindes a Él. Ese es el proceso de justificación. Ahí mismo eres justificado por Cristo delante del Padre. La siguiente etapa es la etapa de la santificación. Es la obra del Espíritu Santo. Y es un proceso. Es el proceso en que tú vas menguando y Cristo está siendo formado en ti. Esa nueva criatura, ese nuevo hombre. Por eso exige un nuevo nacimiento, porque otra persona está siendo formada en ti. Cristo está siendo formada mientras tú estás menguando y Él está creciendo en tu vida. Esa santificación es un proceso. La hace el Espíritu Santo viniendo a tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegas a tu tumba. Aquí, a la muerte de Cristo, llega la justificación y empieza la santificación. Hasta que terminas tu etapa de vida o termino mi etapa de vida en esta tierra y empieza la etapa que hace el Padre, que es un estado, un estado eterno de cosas. Y el Padre logra que estemos con Él y seamos como Él en esa etapa de la glorificación. Esto es lo que hemos estudiado nosotros claramente sobre el proceso de la redención. Y te pedí que le dieras mucha atención. Estoy seguro que ya lo tienes claro. Es un fundamento doctrinal importante en la fe cristiana. Si una persona no ha pasado por ese proceso y ha esquivado el llamado de Cristo Jesús y no ha pasado por ese proceso, entonces, inevitablemente, cuando llegue a su muerte, que también le llegará, no será una muerte para glorificación, sino, tristemente, muy tristemente, será una muerte para condenación. Es fácil entenderlo a través de este esquema. Te insisto, es muy importante que lo asimiles, que lo entiendas, que te familiarices con Él, que lo comprendas. Algo más de lo que quiero hablar hoy es una enseñanza que Jesús mismo nos dio. Y es con relación a esto que les estoy comentando sobre las aflicciones. En Juan capítulo 16, verso 33, Estas cosas os he hablado para que no tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nos está diciendo esta expresión, que seguramente va a quedar, y espero ha quedado grabada en tu mente y en tu corazón, es que vamos a hablar de la etapa de estar en el mundo, en este planeta, en esta existencia. Entonces, no vamos a hablar de la glorificación. Vamos a hablar hasta aquí, hasta la muerte, de la muerte hacia atrás, de los que estamos en este mundo, de los que no nos hemos ido para el otro mundo todavía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre de manera genérica, envolvente e indiscriminada y democráticamente a todas las personas que estemos en el mundo? ¿Qué nos garantiza Jesús que en este mundo encontraremos y este mundo aportará sin lugar a duda? Es que en el mundo tendréis aflicción. ¿Quiénes? Los que buscan de Dios y los que no vienen a Dios. Los que están en el proceso de santificación y los que siguen perdidos en sus delitos y pecados. De la tumba hacia atrás, el único discriminante es estar en el mundo. Ese es el discriminante. O sea, si su merced es un alien, está exento de esta norma. Pero no basta con que parezca un alien. Si no es un alien, si es una persona de este planeta, entonces en el mundo en el que vivimos tendremos aflicción. Todos, repito, el que es creyente y el que no lo es, el que está en el proceso de acercarse a Dios y de santificarse, como el que está en ese proceso decadente del pecado, de la tumba hacia atrás. Todos los que estamos en el mundo, Jesús nos confronta a una realidad innegable. Que el mundo tiene inherente esa condición o esas situaciones de aflicción. Y las tiene no porque ha sido diseñado de esa manera. Las tiene el mundo desde el momento de la caída. En Génesis capítulo 3, después de que los humanos pecamos y nos aportamos de las leyes de Dios, entonces empezó ese proceso de que el mundo ahora estuviese envuelto en aflicción. Las sentencias en Génesis 3, después de la caída en pecado, muestran todas las fuentes diversas de aflicción que el mundo tiene. Por ejemplo, cuando el Señor habla a Eva y le dice, con dolor parirás ahora tus hijos, está hablando de que la relación más básica y la más fundamental del hijo a la mamá, que inclusive es una relación dependiente mientras el bebé está en gestación, aún esa relación será afectada por dolor, conflictos relacionales, desde las relaciones más básicas hasta cualquier otro tipo de relación que debía ser, que estaba diseñado inicialmente por Dios, sin dolor y sin sufrimiento, como se conserva aún, por ejemplo, en los animalitos que paren sin tanto sufrimiento. Entonces, a partir de esa sentencia, aparece que nuestras relaciones, desde las más básicas en adelante, traerán conflictos, aparecen conflictos emocionales como señal de aflicción. Dice que tu deseo será para tu marido. Hay un asunto ahí emocional, hay un asunto de querer, hay un asunto de desear obtener. Esa es una aflicción por conflictos emocionales. Y dice que Él se enseñará de ti. Dos personas en la humanidad, 50% de la humanidad, Adán, 50% de la humanidad, Eva, 50 y 50, ahí están. Las dos personas, esa era toda la humanidad. Y estaba la mitad de la humanidad queriendo dominar la otra mitad de la humanidad. ¿Le parece familiar? Pues sigue ocurriendo. Una parte de la humanidad tratando de dominar a la otra desde el comienzo. Él se enseñará de ti. Los conflictos sociales también aparecen en esa sentencia. Después la tierra cae bajo maldición. Y entonces aparecería una casi enemistad entre la tierra y el hombre porque por causa del pecado la tierra fue sometida a maldición, no por causa de ella. Y entonces ahora la tierra que produciría cosas amables sin protección en beneficio del hombre, ahora iba a producirle agresiones. Espinos y cardos te producirá. Esa tierra que era tu amiga, tu compañera, tu proveedora, ahora va a ser tu agresora. Aparecen los desastres naturales afectando a los humanos. Y dime si eso no trae aflicción. Cualquier noticia de desastres naturales nos genera una inmensa aflicción. Luego dice que con el sudor de su frente ganaría el pan. Y entonces aparece la aflicción originada en la lucha por el sustento diario. Ya no sería la tierra generosa proveyendo, sino seríamos forzando a la tierra, arrancándole con un arma contundente o cortopunzante, arañando la tierra para obligarla a que nos produzca. Entonces, esa lucha por el sustento representada en el sudor, en el esfuerzo, también es una aflicción originada allí. Y luego dice que con dolor comerás tu pan todos los días. La relación entre comida y dolor, la relación de enfermedades. Las enfermedades son una tremenda aflicción inherente a este mundo. A partir de Génesis 3, es inherente a los que están en este mundo, sea quien sea, es inherente que la enfermedad esté ahí latente, esté rodeando grandes personajes de la escritura, hombres de magnífica fe, como el apóstol Pablo incluso, fueron afectados por temas de salud. Están ahí, estaba en el mundo. ¿Por qué Pablo fue afectado en su salud? Porque estaba en este mundo. Y es normal las afecciones de salud en el mundo en el que estamos. Y por último dice que al polvo habría de volver, hablando de la muerte, qué mayor aflicción. Que la muerte, que el temor a la muerte, que la cercanía de la muerte, que la pérdida de una persona querida. Todo eso son fuentes de aflicción que vinieron después de que caímos, de que nos aportamos de la ley de Dios. Dijimos el diseño suyo no nos gusta, por el tema de que nos impone algo que no debemos hacer, su diseño no nos gusta, entonces renunciamos a su diseño. Mira el diseño en el que quedamos. Es la condición en que caímos, una condición de aflicción natural a este planeta en el que estamos viviendo, que está regido ahora también no solamente por todas estas sentencias, sino por leyes propias que llamamos leyes naturales, químicas, leyes físicas, normas, que rigen con una autoridad inviolable sobre nuestra cotidianidad y nuestra vida. No puedes, por mucho que protestes y lo que quieras hacer y por muy en desacuerdo que estés con la ley de la gravedad, no puedes, te lanzas de un piso alto, de un edificio alto y la gravedad te hala hasta la tierra, hasta que destruye tu vida, hasta que te... Bueno, vas muy bien hasta el segundo piso, pero allá en el siguiente que has vuelto nada. Entonces, no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad, pero ahí está la gravedad, tirándote hacia el piso y halando todo lo nuestro hacia el piso y escurriéndonos con el tiempo, halándonos hacia abajo. Son leyes normales, leyes físicas de acción-redacción, leyes de termodinámica, que hacen que el mundo funcione de cierta manera. La ley de esa entropía que hace que las cosas por sí solas tienden más bien a deteriorarse que a mejorarse. Es una ley normal, tú solito, cada día vas a estar yo, estoy cada día más deteriorado. Es leyes que están en este mundo y nos afectan porque estamos en este mundo. La ley de la acción-reacción, la ley de las consecuencias, la ley de que tú haces algo y ese algo afecta a otro y a otro y a otro y hay una reacción en cadena de lo que tú haces. ¿Te acuerdas la teoría del caos que dice que el latir de las alas de una mariposa en un extremo de la tierra puede ser un huracán en el otro extremo? Es simplemente la ley de las consecuencias, la ley de la acción y la reacción o de causalidad, como algunos lo llaman también, que cada cosa que hace está afecta. Hoy estás seguramente enfrentando algún nivel de aflicción por consecuencias de cosas que decidiste, con quién decidiste casarte o si decidiste casarte o no casarte, cuántos hijos decidiste tener, si decidiste terminar tus estudios o salirte de tus estudios antes de terminarlos. Las decisiones que tú hayas tomado, decidir dejar un empleo, decidir ir a otra ciudad, estamos afectados por la sentencia que Dios dio sobre el mundo cuando cayó en pecado. Estamos afectados por las normas físicas, químicas, naturales que gobiernan a este mundo en el cual estamos plantados, pero también estamos afectados por las consecuencias de nuestras propias decisiones y no solo de nuestras decisiones. Hoy estás siendo afectado por las decisiones que tus papás hayan tomado. Por ejemplo, el nombre que decidieron ponerte, puedes solucionarlo, pero estás afectado porque tienes que hacer unas diligencias adicionales para cambiarte, mi estimado Pancracio, tienes que hacer las vueltas. Entonces, las decisiones de tus papás te están afectando. Si ellos decidieron renunciar a su empleo, si decidieron estudiar o no estudiar, si decidieron irse de su casa, si decidieron vivir en un lugar o en otro, si decidieron ir a algún país y allí naciste tú, las decisiones de tus papás te afectaron. Si decidieron darte estudio o no darte estudio, si tu padre decidió irse del hogar con otra persona y abandonarlos en su infancia o tu mamá decidió hacer algo como eso, hoy te afecta. Lo que un adulto que estaba cuidándote y abusó de ti decidió hacer, hoy te afecta. Lo que decidió tu abuelo o tu bisabuelo cuando se jugó a la finca en una partida de dados y perdió la finca, hoy te está afectando. También lo que deciden las personas que están en autoridad, los gobiernos, las autoridades, las leyes, ellos toman decisiones y esas decisiones también nos afectan a nosotros y estamos expuestos, sea quien sea, estés en un nivel o en otro nivel, porque eres creyente o no creyente, todos estamos afectados por las situaciones que pasan contra nosotros, incluso esa persona que toma una decisión irresponsable, ¿por qué voy a ser afectado por la decisión de otro? Y ese otro decide que no va a parar en la luz roja, decide que va a pasar el semáforo en luz roja y acaba con tu vida o por lo menos con tu auto o te complica o decide tomar algo que es tuyo o decide faltarte respeto o decide hacer algún daño a alguna persona. ¿Cuántas personas hoy están, familias que están en desgracia, pasando dolores tremendos, sufrimientos totalmente injustos porque otra persona malvada decidió hacerle daño a alguien? Sencillamente decidió. Y entonces, además de las leyes en las que estamos sometidos por causa de la sentencia de Génesis 3, además de las leyes que nos envuelven a causa de las leyes físicas naturales, químicas naturales, las leyes de este planeta y de este cosmos, están las leyes de la acción-reacción que nos afectan y traen consecuencias de lo que nosotros hicimos, de lo que otros hicieron antes de nosotros y de lo que en nuestro entorno también deciden hacer, todo eso nos afecta a nosotros. Y Jesús, entonces, hablando con los suyos, de esa manera tan honesta y tan clara que me fascina, que Jesús habla, les dijo en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Como lo dicen los cubanos, no te hagas lucha con eso. O sea, Jesús le está diciendo, voy a dejarles una cosa clara para que no se complique más la vida, para que lo entiendan. Mire, voy a decirles algo que les quede claro para que no pierdan la paz, para que por eso no vayan a perder la paz, no vayan a desanimarse, para que en este camino, al lado mío, le dice Jesús, para que en este avanzar de la fe no resulte usted perdiendo la paz y al perder la paz pierda el ánimo y pierda la fortaleza y decida no seguir adelante para que le quede claro de una vez por todas, le voy a advertir, en este mundo hay aflicción para todos, para todos, para el que no le interesa acercarse a Dios y vive su vida de una manera desordenada, pecaminosa, irresponsable, esa persona que está dedicada a los placeres perversos de esta generación y de este mundo, esa persona está expuesto a aflicciones, en el mundo tiene aflicciones, ¿o no? Nosotros creemos que solo ellos y es más, hemos creído que esa es la diferencia y algunos se han atrevido a proclamar y a predicar, me parece a mí bien intencionada pero desacertadamente que sufre por estarse portando mal y por eso es que tiene aflicciones, si él viniera a Cristo entonces no tendría sufrimiento, tú y yo sabemos que eso no es cierto, la única manera de que deje de sufrir, la única manera de que pare de sufrir, la única manera es que salga de este mundo, claro cuando salga de este mundo si vivió mal ahí sí que le empieza el sufrimiento de verdad, pero mientras está en este mundo tendrá aflicciones, allá tendrá condenación, pero ahora lo que tiene es aflicciones, ese, ese que no busca de Dios y el que viene a Cristo como tú cuando viniste al Señor lo reconociste como tu Señor, como tu Salvador, tal vez estabas un poco engañado si creías que iban a desaparecer las aflicciones, no, sigues estando en el mundo aunque no eres del mundo, por eso el Señor dice no te pido que los saques del mundo en su oración sacerdotal, dice sino que los guardes del mal, ahí está la diferencia, seguimos estando en un mundo que sigue aportándonos aflicción y si estás en este proceso de santificación, si eres un creyente que está buscando de Dios, que obedece, que anhela la presencia del Señor, que obedece la palabra, ah, pero si es un cristiano obediente entonces también tiene aflicción, no vayas a caer en el error de sentenciar a una persona que está pasando por dificultad en la iglesia, en la congregación o en tu cercanía y está pasando por aflicciones propias de este mundo y no falta quien lo señale diciendo alguna cosa estará siendo mal, en algo hará fallado porque si no el Señor no le ha permitido que le pasara algo malo, ¿seguro es lo que la Escritura nos muestra? Yo te voy a dar ejemplos que a los obedientes también les pasan cosas, hay un ejemplo que es muy claro y que nos va a ayudar a entenderlo de una manera muy edificante ahí en Mateo capítulo 14, en Mateo capítulo 14 el versículo 22 cuenta como Jesús después de predicar a un lado del mar de Galilea entonces les dice a sus discípulos que pasen al otro lado, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, mira, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, no fue que ellos dijeron ¿sabe qué? no los esperamos más, mire, ¿sabe qué? quédese usted aquí y nosotros vamos para otro lado, ¿sabe qué? aquí está muy aburrido que está mejor el lado de allá, no, no, Jesús los hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, ¿quién es? ¿quién les envió? ¿quién los mandó a hacer eso? Jesús, entonces son seguidores de Cristo, ya vemos los cristianos, son cristianos obedientes, ¿qué hicieron ellos? se subieron al barco y están intentando ir a la otra ribera, ¿idea de quién fue? idea de Jesús, ¿cómo llamarías a esas personas que siguen a Jesús? cristianos, ¿cómo llamarías a esas personas que Jesús les dice pasen al otro lado y pasan al otro lado o intentan hacerlo? obedientes, cristianos obedientes, pero ellos están en ese momento atravesando el mar de Galilea o de Genezared o de Jergesea como lo quieran, o Tiberiades incluso lo llaman, están pasando ese mar que es muy conocido también porque se generan en ese mar unas tempestades con frecuencia y entonces ellos que están avanzando en obediencia tal vez tendrían esa idea un poco fantástica, un poco rosada, un poco inocente de que por el hecho de que están obedeciendo y son cristianos y entonces va a haber todo como por entre un tú que van a pasar con todo a favor que no va a tener inconveniente porque cuando uno hace lo que Dios le manda no tiene inconvenientes, ay Dios, escucha la historia de muchos que hemos luchado todo el tiempo por hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, hay inconvenientes aún en la obediencia, se levantó una tempestad tan tremenda que ellos llegaron a sentirse desesperados dice que a la cuarta vigilia de la noche recuerda que la cuarta vigilia de la noche es de entre 3 de la madrugada a 6 de la madrugada y ellos seguramente se embarcaron al final de la jornada seguramente muy tipo 6 de la tarde quiere decir que ellos están pasando aproximadamente entre 6 y 9 horas luchando con toda su experiencia y su sapiencia y su conocimiento como hombres de mar tratando de enfrentar esa tempestad tan tremenda esa tormenta y no pudieron llegaron al punto de sentirse rendidos llegaron al punto inclusive de estar desesperados y creer que hasta aquí llegaron no falta el pesimista que diría claro Jesús dijo que pasáramos al otro lado y parece que lo que va a pasar es que vamos a pasar al otro lado y cuando están en eso ven ahora afuera es una figura moviéndose como caminando sobre el lago usted imagina el susto tan impresionante de noche uno agotado sintiendo que va a morir y le parece que viene ahí como volando como caminando sobre el agua como un esqueleto con un garabato como la huesuda como que ahora si nos tocó ellos mismos gritaron un fantasma imagínate el susto tan impresionante que tuvieron entonces aparte de los fenómenos naturales escúchame esto un componente muy grande y lo veremos también en las próximas clases un componente muy grande de la aflicción son las reacciones internas a las circunstancias externas los peligros imaginarios les pareció ver a la misma muerte venir por ellos resulta que no era eso yo quería llegar a este punto primeramente al punto de analizar y que tú mismo veas a unos buenos siervos del Señor a unos cristianos obedientes haciendo lo que Jesús específicamente les mandó y teniendo contratiempos que ponen en peligro incluso su vida esas fuentes de aflicción están en el mundo y afectan al inconverso al creyente al obediente al desobediente no hay diferencia y si llegaste hasta aquí en la predicación tal vez está diciendo listo ya lo decidí no vuelvo más a la iglesia no hay diferencia no pero hasta aquí espere un momento quédese en la iglesia cinco minutos más espere sabe una cosa hay diferencia voy a explicarte la única diferencia real entre los que estamos con Jesús con relación a la aflicción no es que no tenemos aflicción y quiero que en Cristo tengas paz en esto estas cosas les estoy enseñando hoy para que en Cristo tengamos paz para que demos la paz para que no seamos débiles ante una realidad innegable que es que nos envuelven circunstancias de aflicción a todos los seres humanos que pisamos esa tierra obedientes o desobedientes entonces la única diferencia de estar con Cristo ¿cuál es? en cuanto a las aflicciones ¿qué diferencia tienen los que estamos con Cristo? la diferencia que tenemos los que estamos con Cristo es que Cristo está con nosotros esa es la única diferencia a ver eso es lo que Cristo prometió nunca prometió que no tendríamos aflicciones entonces la única diferencia de los que estamos con Jesús con los demás es que Jesús está con nosotros suena hasta simple pero es más poderoso de lo que crees es la única diferencia de los que estamos con Jesús que Jesús está con nosotros escúchame no hay más diferencia que esa pero créeme es suficiente diferencia por eso Jesús le voy a decir esto para que ahora en mí tengan paz no en sus supersticiones no en sus pensamientos teletubi de que todo es rosado y que todo sale bien y que todo es alegría y otra E otra E y todo es color rosa no para que tengas paz en Cristo Jesús si tú eres una persona que está enfrentando las circunstancias pero es alguien que está con Jesús pues es lógico que entiendas que Jesús está contigo bueno y eso ¿por qué debe darme paz? ah porque Jesús vino estuvo en todas las aflicciones de este mundo y no lo vencieron él fue victorioso sobre todas las circunstancias de este mundo y entonces él ha prometido dos cosas que nunca nos va a incumplir número uno que en el mundo tendremos aflicción número dos que él nos dará la victoria sobre las aflicciones yo creo que si estás pasando por una aflicción quiere decir que Cristo te ha cumplido la primera de las promesas y que estás a punto de verlo cumplir la segunda parte de su promesa que te dará la victoria que el hecho de que él venció no es simplemente para él llenarse de trofeos en sus estantes él venció para cubrirnos con su victoria que él pueda vencer sobre las circunstancias es la garantía de que ahora Pedro cuando le dijo todos nerviosos le dijeron un fantasma Jesús dijo no te más yo soy y ese yo soy tiene esa doble implicación que ya hemos estudiado Jesús le dijo no te más yo soy y entonces Pedro mire lo que dice Pedro Pedro le dijo pues si eres tú manda que yo camine también sobre el agua algo que tenía muy claro Pedro es que los logros de Cristo no los obtuvo para él escúchame Jesucristo siempre ha sido Dios vino a esta tierra vino a esta tierra para caminar sobre el agua el que hizo el agua vino a esta tierra para hacer cosas en esta tierra el que hizo esta tierra él vino para obtener victorias que no son para él y entiende eso las victorias de Cristo las obtuvo para nosotros y Pedro lo tenía claro muchas cosas no tenía claras Pedro pero esto lo tenía claro él decía si ese de verdad Jesús eso que él logró no lo logró para él sino lo logró para nosotros y si él puede caminar sobre las aguas si de verdad Jesús entonces no lo veo bien desde aquí con esta oscuridad tan tremenda no se alcanza a ver con este viento tan terrible que está a punto de voltear el barco pero si es Jesús entonces manda que yo también camine sobre el agua y Jesús le dijo pues venga escúchame obedeciendo la palabra de Cristo Pedro pudo salir de la barca que estaba a punto de destruirse y pudo superar las circunstancias mortales y difíciles e insuperables que lo estaban envolviendo obedeciendo la palabra de Cristo hay una gran diferencia Cristo estaba orando en el monte y cuando vio que estaban pasando esa situación atravesó caminando todo ese territorio y vino caminando hasta donde ellos estaban porque la única diferencia en cuanto al tema de dificultades de los que estamos con Jesús es que Jesús se asegurará de estar siempre con nosotros y sus victorias serán nuestras victorias la narración nos sigue contando lo que pasó con Pedro dice pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame dejó de mirar a Cristo Jesús empezó a mirar al entorno el fuerte viento la lluvia el mar embravecido y otros factores más que seguramente lo llenaron de intranquilidad y empezó entonces a gritar angustiado quiere saber qué pasó entonces a pesar digamos así de las deficiencias de fe y de las deficiencias de carácter o de los temores o dejarse desviar la atención de Pedro su arranque de valentía le duró poco estuvo caminando sobre las palabras de Jesús pero se le acabaron las palabras tal vez mira el desenlace de la historia en Mateo 14 31 al momento ya con eso ya con eso debes sentir paz escúchame la ventaja de que Cristo esté cerca es que te oye y como está cerca te puede responder cuando al momento al momento oportuno en el momento que es el mejor en el momento que la circunstancia te ha aportado el nivel de formación que Dios quiere que te aporte no antes ni después antes no te va a sacar de la situación porque entonces el sufrimiento va a ser inútil después no te va a dejar más tiempo en la situación porque entonces ya sería innecesario y es algo lo que vamos a trabajar el resto de estas clases sobre el sufrimiento que no debe ser ni inútil el sufrimiento ni necesario y entonces Jesús escoge el momento y al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? mire a mí no me importa si el señor me dice hombre de poca fe si me dice hombre de poco pelo o de poca gracia o de mal genio lo que quiera con tal de que me dé la mano y me saque y eso es lo que ocurrió le dio la mano y lo sacó y no solo eso y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento ya aportó lo que tenía que aportar ya el sufrimiento si lo interrumpe el señor antes entonces será un sufrimiento inútil si la tempestad pasa antes de que Jesús llegue ni Pedro camina sobre el agua ni llueve en este milagro y entonces hubiera sido un sufrimiento inútil todas esas vigilias de la noche luchando hubiera pasado la tempestad sola un sufrimiento inútil ah si el señor viene ya muy tarde después de a resolver entonces sería un sufrimiento innecesario sería alargar un sufrimiento y el señor no permitirá ni sufrimientos inútiles ni innecesarios se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el hijo de Dios con esto quiero cerrar pero quiero que por favor recibas esta confesión en tu corazón como una confirmación de Dios Salmo 34 17 al 19 dice claman los justos recuerda que hemos estudiado tanto que la palabra justo significa los obedientes los que se ajustan a los que Dios manda claman los obedientes y Jehová oye si los mandó a pasar a la otra ribera y obedecieron pues van a tener problemas también pero cuando clamen Dios los oye y los oyó el señor y no solo los oyó y los libra de todas sus angustias tú gritas señor sálvame el señor te oye y acude para salvarte ¿por qué? mira la gran diferencia y con esto concluyo ¿cuál es la diferencia? y entonces los que obedecemos a Dios y los que no lo obedecemos ¿qué diferencia hay en nosotros los obedientes en los que estamos cercanos al señor? pues que el señor está cercano a nosotros cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y él salva a los constritos de espíritu muchas son las aflicciones del obediente pero de todas ellas el señor lo librará de todas las aflicciones yo creo que a esta altura en tu mente tienes que haberte hecho ya un esquema mental claro y ese esquema tiene que darte paz mira no vamos a engañarte no vamos a decirte ahora algo así como pare de sufrir y ven y no tendrás dificultades Dios ha preparado un estado eterno en el que no habrá más aflicciones unos terminarán su vida en condenación y otros recibiremos resurrección para glorificación estaremos frente al padre y veremos a Cristo sentado a su diestra y siendo la esposa de Cristo estaremos para siempre con él y ya no habrá más dolor y el señor enjugará toda lágrima no habrá más dolor pero mientras estemos en esta tierra Jesús dijo mire vamos a poner las cartas sobre la mesa voy a ponérselo muy claro para que tengan de una vez paz pero para que la tengan en mí este mundo está lleno de aflicciones esto es difícil les voy a decir esto está enredado y complicado esto parece no tener forma de resolverse pero les tengo una noticia yo ya lo resolví dijo Jesús yo ya lo resolví y voy a ir con ustedes para que ustedes también lo resuelvan porque cada victoria que Cristo logró la logró para nosotros yo espero que esto te ayude a entender que puede ser tocado por la dificultad pero no vencido por la dificultad porque Cristo está contigo porque Cristo está contigo porque tú estás con él ahora desde la situación que estés pasando sea cual sea haz tu grito de clamor cierra tus ojos y eleva una oración al Señor prueba prueba que el Señor está cerca a ti dile Señor sálvame que perezco dile Señor sálvame de esta situación me estoy dejando agobiar por las situaciones externas y por las emociones internas que terminan siendo la otra tormenta a veces más fuerte que la externa habla con el Señor como él está cerca dice la Escritura que él escucha el clamor de los justos y los libra de todas sus angustias Padre que estás en el cielo te doy gracias por tu misericordia con nosotros tienes planes preciosos de justificación de santificación y de glorificación pero gran parte de ese plan la primera y segunda parte ocurre mientras estamos en esta tierra y mientras estamos en esta tierra por causa de la sentencia de condenación por causa de las leyes naturales y por causa de las leyes de acción reacción de las consecuencias entonces estamos puestos en aprieto y en aflicción y la aflicción incluso nos toca a nosotros Padre Celestial hoy ha quedado claro que esa no es la diferencia la diferencia no es nosotros la diferencia es quien está con nosotros los tres amigos de Daniel fueron metidos en el horno de fuego la profecía en Isaías dice que no te quemarás ni la llama arderá en ti y de hecho ni se quemaron dice la escritura en la narración en Daniel capítulo 3 que ni siquiera olían sus ropas a humo pero la otra parte que también dice esa narración de Daniel 3 es que los que lo habían echado al horno de fuego vieron que había una cuarta persona si habían echado tres porque veían a una cuarta persona semejante al hijo de los dioses dioses en plural en hebreo Eloy en plural Elohim vemos a alguien como el hijo de Elohim ahí con ellos porque él lo prometió me tranquiliza saber Dios mío que en esta circunstancia que estoy viviendo tú estás conmigo y esa es la única diferencia entre los demás y los que estamos contigo que tú estás con nosotros en cualquier circunstancia que yo esté pasando tú estás conmigo y por lo tanto oyes mi clamor y no solo oyes sino extiendes tu mano para salvarme desde esa posición de victoria que tú tienes porque la obtuviste para que esa victoria sea mi victoria por eso en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en el nombre de Jesucristo mi Señor y mi Salvador no solamente de mi alma sino el Salvador de mis situaciones en cualquiera que me encuentre Él estará extendiendo su mano y dándome la victoria bendito sea mi victorioso Rey Señor en su nombre hago esta oración y te doy gracias amén y amén en medio de la aflicción que estés pasando yo quiero decirte en el nombre del Señor el Señor está contigo no te dejará ni te desamparará Él es el victorioso y te cubrirá con su victoria que Dios te bendiga mírame en cruz de gel tú eres Jesús mi príncipe de paz aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad